Y siguiendo el arribo de Migrantes a Oaxaca, Raúl Flores, me enlazo. ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Nos encontramos nuevamente en San Pedro, Tapanatepec, en el estado de Oaxaca, donde sigue el éxodo de migrantes de distintas nacionalidades. Hay que destacar que el día de hoy se tenía contemplado el cierre de este albergue. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades municipales, van a ser trasladados a un terreno más grande que se encuentra ubicado a 7 kilómetros de este lugar, sobre la carretera Panamericana. En este momento vamos a entrevistar a alguien, mi querida Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre y de dónde eres originario, por favor? Mi nombre es Gabriel Barreda, vengo desde Nicaragua. La realidad es que yo vengo porque yo quería pedir refugio aquí en México, pero la situación está en que yo, por ejemplo, mi familia vive en Guadalajara. Bueno, son amistades que desde hace cuatro años que las conozco me han tratado de apoyar lo más que pueda, porque yo no puedo entrar a Nicaragua debido a que mi familia tenía cuestiones con el gobierno y pues yo, al menos, si yo entro al país, yo puedo quedar arrestado debido a lo que sucedió allá. Entonces mi miedo, mi temor es entrar a mi país porque me puede suceder algo. O sea, yo no quiero quedar arrestado justamente por lo mismo. ¿Qué es lo que estás pidiendo, Gabriel? Bueno, simplemente lo único que he pedido hasta ahora es de que me den una solución para poder yo moverme o movilizarme hasta Guadalajara, pero pues me dicen de que uno tiene que esperar entre tres a seis meses y pues yo no puedo esperar tanto tiempo acá porque yo aquí no tengo familia en Tapachuli, mucho menos aquí en Chiapas. Por eso estoy aquí como tratando de esperar a que me den el documento para yo poderme movilizar. Te agradezco, Gabriel. Pues ahí está mi querida Yuri, peticiones de los migrantes que llegan de algunos estados, como el caso de Gabriel, y es ahí donde en este momento te puedo comentar que esta mañana ha llegado pues más, más migrantes de distintas nacionalidades a esta parte de Oaxaca. Yuri, lo que tenemos de información hasta este momento. Muchísimas gracias, Raúl. Por supuesto, seguiremos con este tema.